Ya está listo, un, dos, un, dos, tres, ya listo, ya listo, ya listo, ya listo, ya listo, Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Hoy porque Quiero, como siempre antes de empezar, bueno esta vez soy yo chicaneando afiche, yo ponle la mano, quería hacer como un homenaje a los juegos de mesa, marchado el domingo en la casa y eso es el resultado, entonces, como siempre invitarlos a las charlas, a la otra charla que hay esta semana, es el afiche de octubre, el jueves 5 viene Carolina Gaviria, bióloga, psicóloga, y con una maestría en psicología junguiana, junguiana, se llama la psicología de Carl Jung, sueños, arquetipos e inconsciente colectivo, eso es lo que vamos a hacer el jueves 5, día de partido de Colombia, aquí, todos invitados, bienvenidos por favor, a las 7 todas las charlas van a ser en Victoria Regia por un accidente que hubo con la Pascasia, entonces este mes todo será aquí en Victoria Regia, no es que no volvamos a la Pascasia, sino que hubo un accidente ahí de programación y bueno. Lo otro que quiero decirles es que lo doy porque quiero el aporte voluntario, pasa un tarrito, el de las carcas pronto ya llega esta semana que viene, pero por ahora pasa el tarrito del aporte voluntario con el que se sostiene lo doy porque quiero. Y lo último que quiero decir antes de dejarlos en la charla, porque son ilustradores y coordinados en aquí a la señorita Mariela Pavón, hay una fiesta este viernes de Unity que empieza a las 4 de la tarde para apoyar a toda la situación, la fiesta es categoría 5, ¿sí o qué? Entonces a toda la situación que ya ustedes conocen. También para ese día se pueden, aprovechando los que los tengo y que todos o la gran mayoría de los que conozco pues son ilustradores, etcétera, se pueden donar ilustraciones que ese día, las pueden llevar ese día o las pueden entregar antes, etcétera, porque ese día se va a hacer una venta y todo es para recoger pues fondos para aportar a fundaciones a raíz de todo este problema pues del huracán. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Algo más que decir? ¿Algo que agregar? La entraba de 5.000 más un dado de la suerte. ¿Sí o qué? Desde las 4 de la tarde en The Unity en Envigado. Cualquier información, Mariela está aquí. ¿Sí o qué? Y bueno, ya sin más entonces, con este nuevo formato, la segunda vez que la tenemos del FAIRE, es grafología del FAIRE y la conversación va a ser entre Luis Echavarría y Elisa de Puiles, que es la protagonista e ilustradora. Muchas gracias, bienvenido y un aplauso para ella. Bueno, gracias por venir. Aviso, yo usualmente uso gafas y en este momento no las tengo, no veo un culo, pero si de pronto hay alguien conocido que no la haya saludado, es no por mala clase, sino que de pronto no lo he identificado. Como decía Andrés, esta es la segunda entrega de Grafología, es un experimento del FAIRE. Yo ahora hago parte también de las chicas del FAIRE, entonces estoy metido acá, pues con esto de lleno. Por eso nunca me he metido, van a decir esas cosas. No, a mí no me choca. O sea, pues como un grupo de hombres y una mujer y la mujer tiene que decir que somos los muchachos o dice nosotros. Pues qué problema hay que yo diga nosotras. Bueno, y Grafología, entonces, pues como el proyecto de estas charlas es hablar con personas de las cuales pues admiramos y nos inspiran su trabajo y como esculcar un poquito. Yo pensaba pues en un principio que las charlas podrían ser interesantes también como para transmitir un poquito de conocimiento. Pues veo que aquí hay muchos conocidos y de pronto ya están familiarizados con el trabajo de Elizabeth. Pero me interesan pues como mucho también este tipo de charlas como para personas que estén empezando en determinados oficios y de pronto les pueda dar como algunas luces de cuáles son como los procesos y cuáles son como los... el camino pues que lleva a una persona que realice determinado oficio y que pues salga adelante de alguna u otra manera. Pero bueno, entonces, hoy tenemos a Elizabeth Builes. Elizabeth es dibujante, ilustradora, graduada de artes plásticas. Podría decir que una apasionada, un amante pues como del mundo natural y sus formas. Y pues para nosotros es como una de las representantes del campo de la ilustración pues más importante a nivel nacional y uno de las cabezas referentes pues como de una nueva generación que hay dentro del oficio del dibujo y la ilustración en Medellín y pues y en Colombia también. Entonces, me gustaría pues empezar desde el principio. Vamos a pasar las imágenes. Las imágenes no están necesariamente en orden cronológico. Es como para que ustedes se familiaricen. De pronto los que no conocen el trabajo de Elizabeth o pues que vean algunos trabajos de ella. Pero quisiera que la charla empezara pues como... Desde los inicios de Elizabeth y desde su oficio. Entonces, mi primera pregunta sería como... ¿Quién era Elizabeth? Chiquita. ¿Qué le gustaba dibujar? Ya hablamos pues como de un estilo pues específico. Pues ojalá podamos ahondar en eso un poquitico. Y es eso, o sea, como una persona pues como que termina siendo dibujante, ilustradora, pues como ¿dónde empezó? ¿Cuáles eran como esos estímulos sin querer queriendo cuando estaba pequeña? Hola. Qué montón de flores. Qué responsabilidad tan grande. Bueno, pues yo como todos dibujando porque sí, porque nos gustaba a todos chiquitos dibujar. Y creo que como las imágenes que más recuerdo es que una tía cuando yo tenía... me enseñó a leer cuando yo estaba muy chiquita, yo tenía cuatro años. Y lo que hizo fue dibujar todas las letras y las pegó en toda la casa. Y a las letras les dibujaba formas de algo. Entonces, la A era una señora con falda, la B un señor barrigón, la D creo que la E era un elefante. Pues de eso me acuerdo mucho. Y también con las imágenes de los enciclopedias. Sobre todo como las imágenes que hablaban de las eras geológicas, pues me parecían increíbles. Encontrar estas del Cámbrico, con todos esos animales que eran rarísimos. Las de la Paleozoica, Jurásica, todo eso era como algo que me llamaba muchísimo la atención. Y siempre pensaba, ah bueno, y las láminas de Chocolatina Z, pues siempre me veía eso. Y yo decía que no, que eso era una labor imposible dibujar así, pues dibujar de esa manera. Como llegar a eso, ya. Bueno, y el otro día hablando, pues me contaba que había pasado por una época oscura en que dibujaba manga. Bueno. No tengo nada, no tengo nada. No pienso. No, yo creo que gracias. Gracias a favor. Sí. Ya. Que gracias como a la animación japonesa, en la adolescencia yo seguí dibujando. Entonces, en la televisión pasaba en Ranma, Goku, pues yo era fanática de todo eso. Y en la casa de mi abuelita había un canal que se llamaba Locomotion. Yo también iba a la casa, yo iba donde mi abuela solo por ver ese canal. Y era, me gustaba dibujarlo, pues los personajes que me gustaban. Y ese momento, pues como que, no se le decía a Luis, que un momento oscuro porque no lo seguí. Pues yo no seguí con esto de los rasgos del dibujo manga ni eso. Pero eso me permitió como no dejar de dibujar y por eso abrazo ese momento de mi adolescencia. Y además era la adolescencia. Como la de la media. Por eso la época del oscurantismo. No, está bien. Yo pues hago énfasis en eso porque hay ciertos tipos como de dibujo, de estilos, que como que excitan pues como algunos jóvenes a dibujar. Y lo importante es eso, que estén dibujando, que se motiven a dibujar, que lo sigan haciendo. Sea cual sea pues como el tema o el sujeto o lo que sea. Pues simplemente pues lo traía a colación por eso. Bueno, después del colegio, Elizabeth quería estudiar biología en la universidad, pero terminó estudiando artes plásticas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito pues como de esa dicotomía de querer hacer una cosa y terminar haciendo otra? Igual pues abrazando esa otra, digamos como ese otro camino y como pues como de alguna manera hubo como unas curvas o unas combas que llegaron un poquitico en contacto con ese campo de la biología. Bueno, cuando estaba en el colegio, yo, el perfil que me ponían en el colegio, si era un perfil de algo, vas a estudiar diseño gráfico, vas a estudiar artes. Y a mí me molestaba mucho esa etiqueta, pero ¿por qué? Pues porque dibujaba tenía que estudiar eso, ¿no? Y yo quería estudiar biología. Pues no sé por qué, yo ahora pienso que todavía sigo teniendo como una curiosidad muy infantil frente a la ciencia. Y que me gusta conservarla y de alguna manera se ve en mi trabajo y trato de hacerlo porque me gusta, digamos, investigar cada vez que voy a dibujar, digamos, un libro de una región. Me gusta investigar qué plantas se ven en la región, qué animales se ven en la región, cómo es el paisaje, pero no pasé a la Universidad de Antioquia que es la que ofrece biología en la ciudad o la que ofrecía biología en la ciudad en el momento en el que yo salí del colegio, pero sí pasé a artes en la nacional. La verdad no recuerdo por qué no me presenté a ingeniería forestal, por ejemplo, sino que pasé a artes, empecé ahí a estudiar y decidí terminarla. En medio de la carrera vi que había la posibilidad de ver materias de ingeniería forestal, entonces entré a estudiar botánica y entomología. Y pues también empecé a tener también amigos dentro de la facultad de forestal, a frecuentar el herbario y a entrar a unos cursos en la de Antioquia de Ingeniería, perdón, de Ilustración Científica, que me permitieron como combinar las dos partes que más me gustaban. Yo sé que yo ahora no tengo, pues yo después de trabajar luego dos años en el herbario de la Universidad de Antioquia, me di cuenta que la biología, como yo la miraba, era una visión muy romántica. Y que quiero seguir con esa visión romántica, que es lo mismo decir esta curiosidad infantil frente a esos temas, mas no tendría nunca la concentración ni la voluntad de estudiarla. Habíamos hablado pues como que siempre el dibujo era pues como un interés latente durante la carrera de artes plásticas, pero que no siempre pues los proyectos eran a través del dibujo, que había un espacio pues como para la experimentación, para el ensayo, para el error. Como pues fuera de, pues fuera de, del ensayo y el error y de la experimentación, o que aspectos específicos, si se acuerda, si lo tiene en mente, como retoma de esa carrera de artes plásticas como que le sirvieron pues como para el oficio ahora. Sí, cuando entré a estudiar artes yo no, pues dibujar era una constante porque siempre llevaba libretas de dibujo, sin embargo yo nunca llevé el dibujo como una manera formal de mi trabajo dentro de la carrera. Entonces, pues y eso me gusta ahora, a pesar de que realmente si lo miro estéticamente no era nada bueno, pues todo lo que hacía era cosas muy raras, muchas muy malas, pero me permitían como jugar, como que yo me daba un espacio de jugar, como, ay, ¿qué es la instalación? Ay, pues voy a hacer una instalación, salga horrible o no, pero quería como, como jugar con todo esto que me permitía la academia, pues como ese espacio de haga lo que le dé la gana, y eso me gustó. Como herramientas que pueda tener ahora, de, pues yo sentí que después de que salí de artes, sí trabajé mucho más de lo que he trabajado durante la carrera, pero hay herramientas, sobre todo investigación, que me han servido muchísimo ahora, como en la labor de ilustración, de investigación y de, no sé, como de llegar a las composiciones, creo. Bueno, y también me había mencionado que cuando salió a la universidad no tenía ni idea de qué iba a hacer, que me parece algo particular, porque uno por lo general cuando sale del colegio es que no tiene ni idea de qué va a hacer, pero usted hizo su carrera, la asumió, y al salir de la carrera, salió, pues, según lo que me había dicho, que salió muy perdida. ¿Qué tenía en mente en ese momento? Y hablarnos un poquito, como de los trabajos que siguieron a partir de ahí, un poquito, pues, sobre lo de animación. Cuando salí de artesí, no tenía idea, porque, pues, ya tenía claro que no quería ser, no quería, como, ser docente, porque yo no tengo el chip de la docencia, menos, como, para, para colegios, eso es, eso es un talento. Y, eh, también no tenía, no tenía un montón de información que luego fue entendiendo en el camino, después de graduarme, y es, por ejemplo, como, yo no sabía que se dedicaba a un artista cuando se graduaba, pues, como, o era el gran artista, tipo, Doris Alcedo, o era profesor, pues, era, tenía mucha ignorancia al respecto. Entonces, eh, salí, y el primer trabajo que conseguí fue gracias a, bueno, una, una amiga, que estaba trabajando en una productora audiovisual, y hacían un programa de Canal UNE que se llama Tecnocoquito, se llamaba, y era un personaje que le iba enseñando tecnología a la gente que no tenía ni idea de tecnología, y todo el programa era un formato de, con dibujos a mano, entonces, el, el presentador iba diciendo como Facebook, y una mano sacaba una paletica con un dibujo de, el logo de Facebook, o, pues, no sé, y ahí en esa productora, pues, también fue muy bacano, porque, pues, yo trabajaba como casi que a donación, pero fue una escuela, y también otro espacio de hacer, pues, como locuras gráficas, como de animación, y, pues, como aprendiéndolo, experimentando mucho, y, y ya, pues, estuve ahí como dos años trabajando como animación e ilustración. Sí, perdón, los, los ejemplos de los videos no están, porque, yo ni siquiera sé trabajar de PowerPoint, entonces, no sabía cómo poner los enlaces de YouTube en la, en la presentación. Eh... ¿Cuál presentación? En esta. O sea, yo... Las imágenes. Pero me tomé el trabajo de escoger las imágenes, ponerla... No, no, sí, 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 pero está... Pero podemos ponerlos en la luz después, si quieren. Listo. Si quieren, ahorita los ponemos. Vale. Eh... Sí, sí, sí. Entonces, a partir de, pues, de esos trabajos, eh, como con animación, que eran trabajos pagos, eh, empezar a hacer ilustración como esporádicamente, ya sean gratis, pues, o sea, voluntariamente, o pagos, eh... Y es como un trabajo de crecimiento que llega al punto donde, pues, Elizabeth me contaba que en este momento ella puede vivir del dibujo y no tiene que estar buscando clientes. Entonces, a ella simplemente le están llegando proyectos todo el tiempo, eh... Y ella, pues, derecha, ¿no? ¿Cierto? Vivir así, súper bien, a punta del dibujo, sí. Eh... Pero, digamos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cierto? ¿Cómo fue pasar de decir a un periódico, va, yo le hago un dibujo gratis, o sea, a estar ya viviendo el dibujo? Bueno, eh... Pues, mientras estaba en la productora, yo me puse a hacer libretas de... Libretas para dibujo, y les ilustraba la portada, y las vendía, hay veces hacía una serie de ilustraciones y vendía de esa serie, o me podían encargar que querían en la portada, y eso me ayudó, yo creo, que a mantener como una constancia en hacer, y hacer portafolio. Que, que yo sé que gráficamente eso ya no me representa, pero, pero en ese momento me generó un voz a voz. Y, y a partir de ahí empecé como a recibir trabajos de ilustración, uno que otro, y a, pues yo empecé también como a interesarme más en, en qué era la ilustración, y a tratar de entrar a, a programas académicos de ilustración que, que proponía la ciudad. Y, y, y yo creo que fue a partir de presentarme al premio Otra Galuz, del 2013, que lo gané, que, que empezó a hacerse más sólida esa carrera. Pues, porque a partir de esa publicación, eh, tuve mucha más visibilidad al, al comercio que es el que me interesa, que es el de, el de editoriales de literatura infantil y juvenil. Eh, bueno, como en todo oficio, y más pues de, de manera independiente, uno tiene que lidiar con clientes, tiene que lidiar con proyectos que no son los de uno, ilustración, pues, eh, pues prácticamente el trabajo es eso, ¿cierto? Hacer, dibujar, ilustrar, para otra persona. Eh, deben llegar trabajos que uno dice como que, guau, esto es como lo que he querido toda la vida, pues, no sé si hayas llegado todavía, pero me imagino que en algún momento, pues, si no es fui yo, les llegan. Eh, versus trabajos que dice uno, es como, ¿cómo me metí en esto? Entonces, eh, nos gustaría que nos contaras como, eso, ¿cómo lidias con eso? O sea, un trabajo horrible, un trabajo súper bueno, eh, empecemos, digamos, con los trabajos malucos, ¿sí? Una, contanos una experiencia, contanos una experiencia de un trabajo así horrible, eh, ¿y por qué? Y de esos trabajos horribles, como, ¿cuánta plata estaría dispuesta a recibir por hacer un trabajo que detesten? Bueno, pues, cuando uno recibe trabajos por encargo, uno sabe que uno tiene que ser una buena parte, ¿cierto? Como, pues, uno sí trabaja como un modo creativo y de alguna forma es como artista, pero está haciendo un trabajo comisionado y el otro está haciendo una pauta y uno tiene que ceder también hasta, hasta un punto. Y, 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 y hacer correcciones hacia, a unas, a uno no le gusten muchas de esas correcciones, también tratar de educar, hay veces al cliente decirle que no, pero, pues, um, trabajos malucos, todos, todos, no, muchos, todos, no, muchos, eh, pues, como gente que exige, que empieza a, a, a corregir sobre cosas ridículas, como, ay, es que quiero que esta niña se parezca a mi sobrina, esta niña que dibujaste y que se parezca a mi sobrina, y uno ya lleva diez páginas con la misma niña y él quiere que se parezca a la sobrina, pues, y, bueno, como cosas así. ¿Qué balance entonces entre un trabajo que sea, pues, muy maluco y, o sea, hay un punto? Yo, pues, ponía el ejemplo el otro día que a mí una vez me, me pidieron hacer un trabajo de esos que están muy de moda hoy en día, que es dibujar en una, en un tablero mientras alguien está haciendo una conferencia. Y, pues, ese no es mi fuerte, nunca lo he hecho, no lo haría, pues, por gusto, eh, pero yo les puse una cifra, pues, que yo sabía que me iban a decir que no, pues, para salirme de eso, pero si me decían que sí, pues, yo, bueno, la hago, ¿cierto? ¿Hay alguna cosa así que usted llega, pues, que dijera, ahí, no, perdón? ¿Puede haber un balance en ese aspecto o hay algo que usted diría no, así sea, pues, el pago que sea? ¿Dibujaría manga otra vez? No, hay cosas que uno entiende que uno, que uno las podría hacer, sufriría muchísimo, pero otra persona que uno incluso conoce la puede hacer mejor que uno, entonces, más bien uno rota y uno dice de una, como, ¿sabes qué? Yo no soy la persona para este trabajo, pero te recomiendo a tales, pues, eso es lo que yo hago. Sin embargo, yo sé que yo, pues, ahora, como, así, trabajo personal, estoy entrenándome en saber decir que no, porque muchas veces le digo que si es un proyecto y cuando ya está como muy encima, me doy cuenta que, que ahí, pues, que está muy raro, como que no me, que no me empieza a hablar bien y ya, ya estoy más que comprometida en él y no lo disfruto y eso no me gusta, pues, no me gusta cuando no lo disfruto hacer. Bueno, y ahora, entonces, ¿cuál es el trabajo ideal? Ninguno. No, no sé, no, es que no sé, pues, yo me sueño un montón de cosas así, como sueños guajiros, pero… No, no sé, no, los clientes ideales son esos que le respetan a uno la, pues, como esa libertad creativa, que lo saben guiar a uno sin ser, sin ser muy limitantes, los que, no sé, los que entienden cuál es el trabajo de uno, como saben qué ritmo tiene uno, como, pues, como que no le, que no se siente forzado todo, como que la comunicación es respetuosa, que pagan bien, pero, pero a mí me gusta, pues, yo creo que yo encuentro, yo no sé que yo encuentro disfrute en todos los trabajos que hago, a veces sufro un poco más que en otros, pero, pero me gusta mucho. Hablando, pues, como de estos tipos de trabajos ideales, y volviendo un poco como a esa dicotomía de artes y biología, de ilustración científica, pues, me gustaría, pues, como volver a una cosa que habíamos hablado el otro día, de, el disfrute de realizar una ilustración completamente académica, científica, estricta, y también el tipo de ilustración que es, que tiene un poco de las dos, pues, como que esa visión idealizada de la ciencia, de la naturaleza, y con un, pues, con un punto de vista, pues, o una, que se nota, pues, que Elizabeth mete la mano y le da como su propia interpretación. Entonces, pues, pues, como contanos un poquitico como, como se, como, como se aborda esos proyectos y, pues, como lo que pensabas con respecto a eso. Bueno, como les había dicho, yo también trabajo en ilustración científica, y hay, ilustración científica para científicos es un trabajo demasiado esquemático, pues, es lo más, es más cercano como a, como a dibujo arquitectónico, a dibujo técnico que a la ilustración narrativa, pero está la ilustración, pues, está la, el trabajo de ilustración científica para divulgación, que, digamos, hace un punto medio entre esas dos, porque va para la gente común y corriente que no está en medio de la ciencia y que necesita entender también cuáles son los ecosistemas, pues, un ejemplo, los ecosistemas o las aves de la ciudad. Digamos, o sea, a un científico le pones un dibujo de una, de un petirrojo, se lo puedes poner en blanco y negro, y él sabe decirte qué especie es, porque dice, ay, este pelito está en ángulo de tal, entonces es tal. Cambio, o sea, a un bin mortal, como yo, le pones un dibujo de un pájaro en blanco y negro y no tienes ni idea de qué pájaro es, pero si lo pones con, con los colores de las plumas y todo esto, que son lenguajes que nosotros identificamos, las lecturas que hacemos normalmente, pues, ya empezamos como a identificar más fácil que estamos viendo y que me gusta mucho, pues, como esa, no sé, esos recursos pedagógicos de la ciencia y el arte. Bueno, una pregunta, un poquito, por tanto, no sé si sea difícil o no, pero cuando usted ve su trabajo, es complaciente o, pues, usted dice, como que, ah, yo hice esto, yo hice esto, que nota, soy una teza, o mira a él y dice, como que no, me quedo muy feo, pero va a ser el próximo, o sea, ¿cómo es la relación suya con su propio trabajo? Cuando estoy en un proyecto largo y lo estoy terminando, yo odio, pues, lo veo y me parece horrible, no sé, pero también sé que es por la saturación que tengo en ese momento con lo que estoy haciendo, pues, ahora veo imágenes mías que yo digo, como que tal vez yo ya no soy tanto, ya no me veo tanto ahí, pero que no es tan mal y como siempre estar buscando, pues, estar investigando conmigo misma como a dónde quiero llegar y que no sea algo, cuando no se me vuelva una cárcel, que no se me vuelva una cárcel, pues, gráfica, sino que pueda ser más mutable. Por ejemplo, ahora quisiera ser un poco más desinhibida como con las manchas de color, pues, no sé, o antes me daba mucha dificultad hacer atmósferas, casi siempre hacía como personajes en espacios vacíos con muy poquitos elementos y me puse como, no, voy a hacer a las atmósferas, ahora yo creo que veo demasiadas atmósferas. Por ahí, por ese lado, ¿cómo se proyecta su trabajo como ilustradora? O sea, no sé, hay como una conciencia de, digamos, del punto donde está, pues, como de sus capacidades, de sus intereses, y de esa conciencia hay como algún tipo de proyección, pues, como lo que está haciendo de las atmósferas. O sea, hay una cosa como que no, yo quiero hacer esto, quiero llegar a tal punto. O sea, así sea, pues, como trabajo, ¿cierto? Como la, digamos, la calidad, no la calidad técnica del trabajo, sino como la calidad de trabajo en cuanto a relación de cliente y proyecto, y en cuanto al oficio y a la habilidad del dibujo. O sea, hay unas cosas que usted quiere aprender, hay cosas que quiere desaprender. O sea, ¿cómo se proyecta, digamos, no sé, a futuro? ¿Hay un proceso o es simplemente un oficio que lo está haciendo en este momento y no piensa como en que hay más allá? Pues, la verdad, no sé. Como que yo no quisiera perder el espacio para jugar, pues, para seguir jugando con las habilidades que tengo, para jugar con las que pueda aprender y, sí, porque al fin y al cabo el dibujo viene como de disfrute, de jugar, de pasar, de decir, ¡ay, bueno, ya terminé matemáticas, ahora seguir con dibujo! Bueno, y quisiera seguir no perdiendo eso. Entonces, a veces, muchos trabajos me lo opacan, pero mi ideal es no perderlo. Y también es saber cómo equilibrarme entre los trabajos comisionados y entre darme más espacio a mis propios proyectos, pero la verdad no sé. Bueno, y por otro lado, Elizabeth, pues, tiene un trabajo que me parece polifacético, pero nunca se pierde como la esencia de, si uno podría llamar, pues, como un estilo o un toque muy personal en la estética, pues, de sus dibujos y sus ilustraciones. En esa variación de técnicas, de, pues, como digamos, de la pintura, acuarela, el grafito, la tinta, el digital, ¿cuál es el proceso como de razonamiento a la hora de escoger una técnica? O sea, ¿hay proceso o simplemente es una cosa que sale espontáneamente o cómo funciona? Pues, hay técnicas que yo ya tengo como más interiorizadas. Digamos, con el lápiz yo me siento ya más cómoda. Yo cometo mucho el error de querer experimentar con los trabajos. Pues, como me llega un trabajo y me da yo por experimentar gouache. Y hay veces sale bien, hay veces no sale para nada bien. Pero, pero no, yo soy curiosa, pues, en experimentar materiales me gusta mirar a ver con cuál, qué me dan resultados diferentes. Entonces, yo creo que el lápiz siempre va a estar. Pero en, o sea, en esa experimentación no hay como una relación de tema con técnica. Bueno, cuando es ilustración científica, científica, sí tiene que ser siempre igual. Pues, es puntillismo, tinta negra, papel blanco y cuando son las de, para divulgación suele ser acuarela. ¿Siempre todo a mano o a los digitales? Es como híbrido. Pues, hay una parte a mano y unos ajustes en digital. Y una, muchas veces es solo color en digital. Hace mucho tiempo yo vi a alguien decir que uno debería recibir pago por aprender y por experimentar. Entonces, pues, lo que vos decís en realidad es como, y yo me quedé mucho pensando eso. Y lo que estás diciendo de aprovechar los trabajos para experimentar me parece, no me parece un error, me parece una muy buena solución como de, muy funcional, ¿cierto? Y me parece que es una cosa que de pronto más personas deberían como aplicar en vez de caer en fórmulas y en caer pues como en algo seguro. Sino que cuando a uno lo llaman para un trabajo, lo llaman por lo que ya vieron. Entonces, uno llega y le sale con otra cosa y es como, pero no, es que yo quería lo que vivía en este tal trabajo. Y no, bueno, sí. Hay quienes dejan y dicen, ve, salió, pues me gusta lo que salió. Pero hay otros que, pues sí me ha pasado. Bueno, me pasó con uno que lo terminé, lo entregué. Y al final me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues está muy bien, pero queríamos esto otro, que es lo que sentimos que más te represente. Ahí de pronto también hay como, me parece como una relación difícil con los clientes, porque si alguien está dedicado al dibujo todo el tiempo, en un año va a cambiar el estilo del dibujo, ¿cierto? En un año va a cambiar los intereses estéticos, o sea, siempre está cambiando, pero entonces va a ser una cosa complicada si lo llaman a uno para que se parezca un trabajo que hizo hace cinco años o seis. Bueno, otra pregunta. Influencias, ídolos. Hay referentes que de pronto piensan en que trata o busca seguir como más afines, o hay mutaciones entre esos referentes, cómo es la relación de su trabajo con personas o proyectos que admira. En estos días me preguntaban como que hiciera una línea de tiempo de mis referentes con la limitante de que solo fuera uno casi por época. Y es muy difícil, pero los que se me vinieron a la cabeza yo creo que son los que tengo presentes en este momento y vale la pena mencionarlos. Y era que me gusta mucho mirar como pintura clásica. Me parece como que en la ilustración son referentes muy buenos para aprender a componer, incluso como a desarrollar personajes y atmósferas. Y entre esos, soy muy fanática de Peter Bruegel, el viejo. Y luego me gusta mucho, soy la más fanática de Henry Rousseau, el que dibujaba, él era un aduanero y él dibujaba selvas y animales exóticos, salvajes, pero nunca salió de su país, sino que le gustaba meterse en estos jardines botánicos, ir a mirar las plantas e imaginar cómo eran esos momentos en otro lugar exótico. Y bueno, pues hay referentes también que no son incluso dentro de cosas tan gráficas, pues también están dentro del arte, pero como arte más contemporáneo. Y no sé, que me gustan mucho los que son capaces de hablar con cosas muy simples, que eso me parece muy difícil. ¿Pero a nivel de ámbito? No, en general, pues hablaba justo de... Ah, bueno, no, en esa línea de tiempo, como el último que me tenía un poco, como que me había quedado mucho en la memoria, era un artista, no sé la verdad dónde es, creo que es alemán, que se llamaba Gregor Schneider, que hacía unas instalaciones de lugar y era como entrar a la casa de alguien ajeno. Me gustaba mucho como... porque había... uno podía hacer una narración entre uno y el espacio. ¿Este último es contemporáneo o de qué? Y de ilustración contemporánea, ¿tenés algún referente o son todos clásicos? De ilustración contemporánea, me gusta mucho un español que se llama Manuel Marzola, una francesa que se llama Giovanna Consejo, y pues ahí se me deben escapar un montón, es que esas preguntas son como que uno no estudia para el examen. No, igual es, pues me parece que las preguntas con los referentes es, como dices, o sea, un día tiene unas en la cabeza, otro día tiene otras, pero era pues por si tenía algo en mente. Ya pues como para terminar, antes de pasar a preguntas, ¿en qué está trabajando en este momento? Pues, ¿cuántos proyectos? ¿De qué se tratan? En este momento estoy haciendo unas ilustraciones para el Jardín Botánico, que están haciendo una plataforma de bosques andinos, también estoy haciendo unas ilustraciones para el libro de los 65 años de la pública pilota, y otros para Asura. Más o menos, ¿con cuántos proyectos le toca lidiar al tiempo? Pues normalmente dos, tres a la vez, entonces como... Sí. ¿Y en ese estilo de vida lujoso de ilustradora, ¿qué tanto trasnocho ha involucrado? ¿O simplemente usted tiene tres, cuatro, cinco proyectos al tiempo y es tranquila de ocho a cinco y ya sale para su casa? ¿Cómo funciona? Pues, desde diciembre yo decidí sacar el espacio de trabajo de mi casa, y esa ha sido la mejor decisión que yo he tomado un buen rato, porque antes trasnochaba muchísimo, como que estaba en mi casa, yo sabía que tenía la cama al lado y me podía quedar hasta el otro día, y no, pues no, trasnochar no me funciona. Entonces ahora creo que organicé mejor mi tiempo, a veces me quedo, digamos que lo que más me quedo es once de la noche, pero llego a mi casa y puedo descansar, entonces es... Trato ahora en esta nueva modalidad de esta empresa no trabajar sábados ni domingos, pues lo posible domingos no, es como también respetar los momentos de no trabajo. Bueno, y ahí toca pues una cosa muy... que me parece pues como un tema muy importante en cuanto a la gente que trabaja pues como por su propia cuenta y es la procrastinación. Entonces ya entendemos que salir de la casa fue una ayuda bastante fuerte, ¿cierto? Tener un taller, que el taller queda pues por estos días en Belén. Pero ¿cómo lidia con eso? O sea, el internet, el teléfono... Pues porque en estos días hablando pues como con otros artistas, hay unos que bajan la aplicación, que les quita el internet del teléfono, o sea, ¿es una preocupación o puro autocontrol o cómo funciona? Pues cuando yo estoy así en época de... que me tengo que concentrar o concentrar... Bueno, yo no tengo como unas aplicaciones en el celular, sino que solo las veo en el computador, pero en época así de guerra, elimino Facebook. Pero... pero pues a mí me parece que procrastinar muchas veces es investigar. entrar a Pinterest, todo por, pues eso es investigación. Ver cine. ¿Yo no lo hago? Sí. Sí. Entonces... Ok. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Voy a abrir ahora entonces, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, para que ya terminemos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Y cuál te pones audímonos para trabajar? ¿Qué te super concentras? ¿Estás escuchando música, programas de radio? Yo no soy capaz de trabajar con música. Me desconcentra mucho. Entonces trabajo casi siempre con programas de radio. ¿Y cuáles no hay? Pues ahora, todos estos días me estaba oyendo una que se llama Radio Ambulante, que lo... pues como que lo descubrí hace poco, porque un amigo está trabajando ahí, entonces me los he oído todos, nunca los había oído. Pero... pero el... hay uno que siempre está, que es Diana Uribe, con la historia del mundo, que también es entretenido. Las conferencias del Parque Explora, las del Planetario, las que sube la fiesta del libro también. A veces incluso radio normal, pues en la mañana, lo que estén poniendo en blue, en alguna radio. Pero me gusta más como escuchar gente hablar. O a veces pongo series que ya me vi, y las repito. esto es padre. Gracias. Y cuando me estás de estudio y me gustó mucho para escucharte, me recordé como unos personajes del siglo XIX donde concluyan como el arte y la ciencia, ¿cómo es la visualidad de la biología dura o la científica? Es una forma más romántica de la ciencia, es un tema de la ciencia, es un tema de la ciencia que nos ha preguntado sobre todo y es que consideramos como esa curiosidad de mantenerse controlada por la ciencia de su parte de la ciencia, esa explicación. Pero quería preguntarte, creo que hay mucha precisión en los dibujos desde el punto de vista científico, ¿cómo es tu observación de la naturaleza? ¿Sanís a campo, fotografías? ¿Cómo lograrás la precisión en el dibujo de la habitación que es tan potente? Pues cuando puedo salir a campo me parece ideal, pero muchas veces es como que tengo que ilustrar un paisaje, digamos, argentino y no puedo salir a campo, entonces en esto, puro internet. ¿Sales a campo a pintar un arte, una pared o una fotografía? No, salgo y fotografías y después a partir de fotografías. No, salgo y después a partir de la ciencia. ¿A usted, Gustavo, salgo y después a partir de la ciencia, no hay alguna cosa? ¿Hay alguna, señora? Cuando decía ahorita que quería ser como más desinhibida con la mancha de color, era que quería como ser más pictórica, como digamos, óleo, no sé, algo que sea solo pintura, porque yo hago dibujo y le echo color, pero el color no es así, que digamos, la pintura, sino colores planos o muy básicos. No, pues… ¿De pronto mezclas música con pintura, poesía con pintura o solo lo que veas y le quieras pintar? Pues hay como una mezcla de arte, pues… No te entiendo. No sé cómo preguntar la gente a la manera. ¿Para hacer como un trabajo personal o para…? Pues sí, personal. Por lo general los… Por lo general los trabajos vienen como de artículos editoriales, de cuentos, de… entonces yo pienso que está muy relacionado pues con el campo de la literatura, ¿cierto? Pero de pronto, o sea, ¿está hablando de personal o de…? Personal, personal. Sí. Sí. Combina… Pues cuando hago cosas personales creo que también las… yo… las traigo casi siempre de las letras, con la música… la música me gusta, pero como que nunca he estado casi en mi trabajo. No. 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 Sigo. Eri, ahorita cuando te preguntaron sobre los panoramas, en los panoramas que te enseñaste como a tu turno, tu filistradora. No dijiste ninguno, porque dijiste que tenías muchos, pero te quiero… Solta de boca. Yo quiero ganarme el baloto. Que me den un subsidio por millenial. Mentira, no, no sé. ¿Pero hay alguien en particular con el que pueda trabajar? No, pues así, pues yo digo, como, ay, quisiera hacer una portada del New Yorker, como… No, lo que más quisiera, de verdad, como sacar un libro que yo lo haga completo. ¿Completo de autora? E ilustradora. Bueno. Un referente en el cine. No, porque es como lo último que me vi, lo último que me gustó muchísimo, pero también lo que he visto me gusta mucho Jim Jarns. Bueno, Elisa, muchas gracias, espero que no haya sido mucho sufrimiento. Y a todos los asistentes, muchas gracias, pues, por venir. Ya Andrés les va a repetir la… Va no a chica en el afiche. Ok, información de la próxima. Gracias. Aplausos. Aplausos. Como siempre, para cerrarlo doy, se nos olvidó pasar el tarrito, por ahí está pasando. Invitarlos en el afiche que diseñó Andrew Smith, de los otros que quieran, invitarlos a lo que hay el día jueves 5, día de partido de Colombia, por favor, vengan. Es el día jueves 5, se llama la psicología de Carl Jung, sueños, arquetipos e inconsciente colectivo. Viene Carolina Gaviria, que es psicóloga, bióloga y una maestría en psicología yunguiana. Eso es lo que tenemos el jueves acá. De nuevo, invitarlos al parche fiesta de los boricuas, categoría 5, en la casa de Unity, en Envigado. Todo, toda la fiesta es en apoyo para fundaciones y asuntos boricuas. Y invitarlos a nuestra próxima grafología, que es con Ana López, el 7 de noviembre. Ah, bueno, el 7 de noviembre hay otra grafología, Ana López. Entonces, todos invitados también. Y bueno, quedemos nosotros un ratito oyendo música y conversando, si quieren. Y bueno, otro aplauso para Elizabeth, muchas gracias. Y para el padre. Gracias. 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 Gracias.